¡Mírala, Isa! ¡Bravo, cariño! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Oh, caray! ¡No! ¡Sí! Bueno, bueno, bueno. Vamos a investigar un poco. ¡Ya no podrás moverte! ¡Oh, ahora veamos! ¡Ay, por Dios! ¿Ahora qué hago? ¡Ups! ¡Oh, cariño! ¡Amiga! ¿Qué es esto? ¡La pico! ¡Vete de aquí! ¿Qué? ¿Dónde están? ¡Los tengo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a pelear! ¡Sí! ¡Los comeré! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Masura! ¿Qué? ¿Qué siento? ¿En serio? ¿Chicos? ¡Estoy aquí! ¡Miren! ¡Excelente! ¡Hurra! ¡Piro la atrapé! ¡Ups! ¡Ya voy! ¡Te tengo! ¡Aquí estoy! ¡Listo! ¡Es ese mosquito! ¡Vamos a revisarlo! ¡Chicos! ¡Hay un teléfono aquí! ¿En serio? ¡Dame tu celular! ¿Hola? ¡Un virus zombie! ¡Este mosquito picó a mi amiga! ¡Ay, cielos! ¡Atrápalo! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No! ¡Oh! ¡Tengo que estar seguro! ¡Oh! ¡Hola! ¡Sí! ¡Este es mi mosquito! ¡No! ¿Y por qué? ¡Primero cúrala a ella! ¡Ok! ¡Abre la boca! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Es lleno! ¡Cariño! ¡Eres tú otra vez! ¡Te extrañé! ¡Yo también! ¡No piques a nadie más! ¡Veamos qué hay! ¡Grandioso! ¡Muévete! ¡Oh, asqueroso! ¡Dámelo! ¡Te contaré sobre alimentación saludable! ¡Esto es lo que haremos! ¡Delicioso! ¡Dámelo! ¡Devuélvemelo! ¡Dámelo! ¡No! ¡Esto es lo que sea! ¡Tu cielo es real! ¡Por fin soy libre! ¡Voy para ustedes! ¿A dónde iremos? ¡Abran la puerta! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, Dios mío! Oye, tal vez aquí. No, creo que no. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Apresúrate! ¡Tú primero! ¿Dónde están? ¿Están aquí? ¡Aquí! ¡Odio los platos sucios! ¡Shh! ¡Guau! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Por favor, no! ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Corre! ¿Qué es esto? ¡Muy sucio! Bueno... ¡Aquí! ¿Por qué es tan estrecho? ¿Qué debo hacer? ¡Debajo de la cama! ¡No pueden huir! ¡Salgan! ¡Aquí no! ¿Dónde están? ¿Te atrevas? ¡Aquí no! ¡Hucho! ¡Aquí no! ¡Nos tengo! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Qué olor! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Donde esconderme! ¡Ah, sí! ¡Soy un genio! ¡En la ducha! ¡Débola para esto! ¡Aquí! ¡Nada! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Oh, no! ¡Aquí! ¡Por fin! ¡Aquí! ¡Nos atrapé! ¡Oh, santo cielo! ¡Mi cabello! ¡Corre! ¿Tal vez aquí? ¡No! ¡Oh, no! ¡Dejen de huir! ¡Se les acabó el tiempo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias por venir a mi canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Bienvenidos a la escuela! ¡Apresúrense! ¡Llegarán tarde a clases! ¡Ay! ¡Es genial! ¡Achú! ¡Oh, será una sopa deliciosa! ¿Si agrego algo especial? ¡Oh! ¡Picante! ¡Oh! ¡Achú! ¡Oh, no! ¡Mi ojo! ¿Dónde está? ¡Ajá! ¡Aquí! ¡Ok! Lo pondré de nuevo. ¿Arreglado? ¡Estupendo! ¡Hijo! ¡Ven a comer! ¡Yo estoy tan solo! ¡Oh, mi querido hijo! ¿Qué voy a hacer? ¡Eureka! ¡Tiene que estar aquí! ¡Y va a necesitar esto también! ¡Y esto! ¡Hijo! ¡Iras a la escuela! ¡Mamá! ¡Genial! ¡Un segundo! ¡Estupendo! ¡Toma tu bolsa! ¡Gracias, mamá! ¡Entonces el habla de mena! ¡Hola a todo el mundo! ¡Soy Piro! ¿Estudiante nuevo? ¡Wow! ¡Oye, Piro! ¡Bienvenido, Piro! ¡Hola! ¡Ya basta! ¡Piro, ven aquí! ¡Síntate conmigo! ¿Qué? ¡Sí, claro! ¡Vamos, monstruo! ¡Oye tú! ¿Por qué hiciste eso? ¡Estoy hablando contigo! ¡Tu pierna! ¡Soy Liza! ¡Un placer conocerte! ¡Sí! ¡Oh! ¡Deja que te ayude! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿está sabroso? ¿Qué pasa aquí? ¡Interesante! ¡Delicioso! ¡Aja! ¿Qué cocinó mi mamá para mí? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Más que eroso! ¡Se está moviendo! ¡No puedo creer eso! ¡No, no! ¡No puedes comer eso! ¡Come mi ensalada! ¡Es mejor! ¡Inténtalo! ¡Toma el tenedor! ¡Ok! ¡Ups! ¿Qué sucede? ¡Ay, no puedo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, cuánto cielo! ¿Qué estás listando? ¡Busco esto! ¡Ah, mucho mejor! ¡Ah! ¡La próxima vez no hagas eso! ¡Oh! ¡Y usa una servilleta! ¡Ah, estoy enamorado! ¡Genial! ¡Ay! ¿Qué está pasando conmigo? ¡Ay! ¡Es un milagro! ¡Fantástico! ¡Oh! ¡Mira qué bonito! ¡Está aquí! ¡Hola! ¡Sorpresa! Oye, queríamos sentarnos aquí Yo llegué primero Ok, encontraremos un lugar mejor Sí, fuera de aquí ¡Vamos! Leamos un libro ¿Qué estás haciendo? Lee para mí Ok Es un libro muy interesante Bien, te mostraré cómo Érase una vez La princesa vivía en el castillo ¡Continúa! ¡Ay! ¡No puedo ver nada! ¡Ay, no! ¿Y bien? ¡Qué! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es mi libro! ¡No voy a leerlo! ¿Qué fue eso? No lo haré Sé lo que tengo que hacer Estos son unos lentes Prueba ahora ¡Fantástico! ¡Puedes ver! Esta es una herramienta muy útil Van a combinar elementos químicos Vamos a comprobar ¡Prueba esto! ¡Monstruo! ¿Y entonces? ¡Estoy tan asustada! ¿Qué es esto? ¡Yo no lo sé! ¡Estoy vivo! ¡Soy tan feliz por ti! Necesito ayudar a mi mamá Ella es un zombi Déjame pensar ¡Oh, tengo una idea! ¡Le presentaremos a nuestro profesor! ¡Deben recordar todos estos elementos! ¡Buena idea! ¡Oh, conoceré a tu mamá! ¡Mamá, abre la puerta! ¡Hijo, volviste! ¿Y tienes una novia? ¡Hola, soy Liza! ¡Sorpresa! ¿Qué? ¿Quién es ese? Él está aquí ¡Hola, señora! ¡Ah, esto es para ti! ¡Eres tan bonita! ¡Oh, funcionó! ¡Vaya! ¡Mira esto! Alguien le dio me gusta a mi última foto ¡Veamos! ¿Qué es eso? ¡Ay, esto no puede ser! ¡Hay que escondernos! ¿Cuántos comentarios? ¡Cerebros! ¡Santos tubérculos! ¡Rápido! ¡Nos vamos! ¡Debo responderle a todos! ¡Qué tonta copia mis historias! ¿Qué estás mirando? ¿Ah? ¡Auch! ¡Pero qué dolor! ¿Qué es esto? ¡Ay, era salami! ¡Se mueve! ¡No es salami! ¡Devuélvemelo! ¡Es mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿No lo estás viendo? ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! Pero yo tengo más seguidores ¿Pero qué es lo que está sucediendo? ¡Quiero una foto con el filtro! ¡El mundo se volvió loco! ¡Voy muy tarde! ¡No escaparás! ¡Delicioso! ¡Qué, qué, 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 pesadilla! ¡Qué bonita falda! ¡Ah! ¡Quiero cerebras! ¡Ella, ella se transformó! ¡Liza! ¿Viste eso, verdad? ¡Ay, cielos! ¡Ay! ¡Ellos también vinieron! Uno de ellos no paraba de temblar ¡Ay! ¡Quedé muy agotado! ¡Ah, sí, entiendo! ¡Yo solía ser así! ¡Liza! ¡Cariño! ¡Esto es una locura! ¡Sin más preámbulos! ¡Nuestra especialidad! ¡Cerebro al pesto! ¡Viva! 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 ¡Luce genial para Instagram! ¡Necesito una fotografía! ¡Creo que voy a vomitar! ¿Nos concede un minuto? ¡Por supuesto! ¡Buenísimo! ¡Merci! ¡Me alegra escucharlo! ¡Y una foto más! ¡Suficiente! ¡Nos vamos! ¡No podemos confiar en nadie! ¡Están a nuestro alrededor! ¡Este es nuestro fin! ¡Esta foto necesita una buena frase! ¡Quiero saltar! ¡Mira al pequeñín! ¡Tan dulce y activo! ¡Dos manos! ¡Dos manos! ¿Cuándo esto finalmente va a terminar? ¡Disfrute su helado! ¡Luce como cerebros! ¡No es duele! ¡No podemos ir a comer! ¡Eso es todo! ¡Aaah! ¡Eso es todo! ¡Aaah! 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 ¡Te voy a comer! ¡Aaah! ¡No! ¡Me quedé sin batería! ¿Eres realmente tú? ¡Me rodearon! ¡No! ¡Ayuda! Sí, ¿sabes? Estuve pensando en comprar el más grande. ¿Por nosotros, cielo? Por nosotros. Creo que es una dieta muy saludable, así que ¿a quién le importa? Deberíamos venir aquí más seguido. Hay demasiados vegetales, pero creo que podemos traer a nuestros amigos. ¡Buena idea! ¡Oh! ¡Algo no anda bien! ¿Qué está pasando? ¡Mira! ¡Algo se acerca! ¡Oh! ¿Son personas, no? Eso parece, sí. ¡Cerebros! ¡Dame lo que tienes! No, no tengo. Creo que esto puede yucar. ¡Toma para ti! ¡Genial! ¡Ay, no! ¡Son demasiados! ¡Ay, aquí estoy a salvo! ¡Nadie me puede alcanzar! ¡Amigos, por aquí! ¡Genial! ¡Qué hay de la comida! ¡Debemos salvarla! ¡Jamás! ¡Atrás! ¡Frutas podridas! ¡Muy bien! ¡Hazte a un lado! ¡Listo! ¡Bien eso! ¡Alto! ¡Escondámonos! ¡Cerebro, cerebro, cerebro! ¡Soy yo! ¡La cabeza! ¡Ven! ¡Regresa por mí! ¡Aquí estoy! ¡Ven! ¡No puede escuchar, B! ¡Qué tonto! ¡La calle está libre! ¡Genial! ¡No, qué! ¡Qué! ¿Qué creen que están haciendo, jovencitos? ¡Miren! ¡Qué desastres! ¡Son unos groseros! ¡Los zombies buenos van directo al cementerio! ¡Los enseñaré a lo deambular! ¡Súbrense jóvenes! ¡Los nos atraparán! ¡Muy bien! ¡Hora de un atajo! ¡Por fin algunos cerebros! ¡Qué delicia! ¡Denmelos! ¡Denmelos ahora! ¡Nunca pensé que tener el cerebro fuera tan peligroso! ¡Muy bien! ¡A luchar! ¡Toma esto y esto y esto va! ¡Toma! ¡Tengo una idea! ¡Confía en mí, Liza! ¡La comida no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡La comida no! ¡No! ¡No pasará! ¿Qué es lo que me falta? ¡Rápido! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡Aquí está! ¡Sube! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Lo logramos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡No hay escapatoria! ¡Debemos ser muy valientes, mi amor! ¡Cerebros! ¡Entréguenmelos! ¡Ahora! ¡Esto ya es demasiado! ¡Rica! ¡No! ¡No hay cerebros! ¡Es solo puré de pera! ¡Qué frustrante! ¡Guau! ¡Solo mira eso! ¡Se fueron! ¡Y estamos vivos! ¡Sí, cariñito! Primer paso. Segundo paso. ¡Auch! ¡Bien! ¡Oh! ¡Una vieja foto nuestra! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Estoy envejeciendo! ¡Horrugas en mi frente! ¡Y bajo los ojos también! ¡Oh! 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 ¡Qué es esto? ¡Oh! ¡48! ¡Oh! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Mira! ¡Ellos nos ayudarán! ¡Oh! ¡Guau! ¡Uy! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Esta crema es muy buena! ¡Ah, sí! ¡Voltéate, por favor! ¡Ajá! ¡Seguro! ¡Toalla! ¡Fuera! ¿Oh? ¿Magia? ¡No me importa! Tenemos grasa aquí y aquí también. Ok. Podemos usar esto. Solo presionaré este botón. Relájate. Cierra tus ojos. Y a dormir. ¡Disfruta! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dormí! ¡Te la dormí! ¡Eres mía! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Debo salir de aquí! ¡Oh! ¡Déjalo! ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¡Te voy a atacar! ¡Ven aquí! ¡Ayúdame! ¡Me voy a caer! ¿Qué? ¡Rasos! ¿Cómo les tengo esto? ¡Campiro! ¿Por qué pesas tanto? Te pondré abierta. ¿No hay nadie aquí? ¡Perfecto! Ahora tú. ¡Quédate aquí! En serio necesito un bronceado. ¡Oh, por Dios! ¡Piro! ¿Qué? ¡Corre! ¡Rápido! ¿Pero qué sucede? ¿No hay nadie aquí? Cerremos la puerta. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡No pueden oírnos! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Basta! ¡Vamos a probar esto! ¡Ahúdenos! 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 ¡Huele bien! ¿Y qué hay aquí? ¡Ahúdenos! 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 ¡Qué asco! ¡Ahúdenos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Necesito su seré! ¡Somos zombies! ¡Ahúdenos! ¡Corran! ¡Yo no! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Será mejor que me ponga algo de crema! ¡Perfecto! ¡Señor policía! ¡Hay vampiros en la clínica! ¡Nos atacaron! ¡Haga algo! ¡Bien! ¡Entren al auto! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Genial! ¡Estamos seguros ahora! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Tienes colmillos! ¡Y son enormes! ¡Miro! ¡No! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Ono! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Ay! ¡Norussish! ¡Aaah! ¿Qué es esto?! ¡Ay! ¡ chairman de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué calcetín tan extraño! ¿Dónde está su pareja? Bueno, vamos a ver... ¡Y... ¡Aquí está! ¿Escaleras? ¡Vaya! ¡Nunca las había visto! ¿Qué hay aquí? ¡Qué desastre! Estoy mareado... ¿Estoy vivo? Creo que sí. Está muy oscuro. ¡Ya veo! ¿Qué es este lugar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un calcetín más! ¡Veamos! ¡Ay! ¡Una tela araña! ¡Toma esto y esto y... ¿Ah? ¿Pero qué hace allí? ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Casi lo tengo! ¡Sí! ¡A la canasta! ¡Buen trabajo, chica! ¡Ah! ¡Vamos a moverlo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¡Con cuidado! ¡Auch! ¡Ay! ¿Y esto qué es? ¿Unos dientes? ¿Qué tal si... Vamos a divertirnos un poco. Debería poner esto aquí. ¿Cuernos? ¡Qué dor! ¡Arreglémoslo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis articulaciones! ¡Oh! ¡Mi espalda! ¡Oh! ¡Mejor abramos la ventana! ¡Oh, sí! ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Bum! ¡Oh! ¿Quién eres? ¡Soy su peor pesadilla! ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fue un día maravilloso! ¡Pero es hora de dormir! ¡Tengo muchas cosas que hacer mañana! ¡Es mejor relajar! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Viene del armario! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, seguiré divirtiéndome. ¿Qué tenemos aquí? ¡Bú! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Dije ábrete! ¡Ah! ¡Ah! ¿Entonces? ¡Eso es todo! ¡Ah! ¡Manos arriba! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Me voy de aquí! ¡Ven aquí, intruso! ¡No! ¡Señor! ¡Ayuda! ¡Te voy a buscar! ¡Te voy a alcanzar! ¡Toma esto, pequeño invasor! ¡Métete aquí! ¡Pero qué está haciendo! ¡Ay! ¡Vamos, cariño! ¡Cálmate! Parece que acaba de irse ¡Uy! ¿Quién eres tú? ¿Quién yo? ¡Ay! ¡Ven acá! ¡Auch! ¡Eso no es el señor! ¡Pero no la cara! ¡Te voy a adornar! ¿Entiendes? No quiero verte más por aquí Entendido ¡Ay! No necesito que lo repitas ¡Ay! ¡Duele mucho! ¡Ay! Mejor me voy ¡Ay! Finalmente estoy en casa ¿Dónde estabas? Vamos a dormir ¿De nuevo? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Esa luz! ¿Qué sucede? ¡No puedo dormir! ¿Y cómo se supone que voy a leer? ¿Ah? ¿En serio? ¿Quieres pelear? ¡Ah! ¡Necesito mi siesta reparadora! ¡Ay! ¡Mi libro! ¿Cómo pudiste? ¡Ah! Necesito mi siesta reparadora ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Qué es esta cosa? ¡No te me acerques! ¡Ay, no! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es este monstruo? ¡No! ¡Tenemos un problema! ¿Qué voy a hacer? Cariño, realmente necesito esto. ¡No puedo dejarla así! ¡Así está mejor! ¡Yo salvaré esta ciudad! ¡No hay tiempo que perder! ¡Casi termino! ¡Espera! ¿Qué hay de mí? ¡Adiós! ¡Quieres jugar! ¡Gracioso! ¡Genial! ¡Genial! ¿Agradable? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Espisca! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aconducido! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Por favor, déjame atrás! ¡Eres mi mascota, buen chico! ¡Mi mascota! ¡Mío, mío! ¡No te preocupes! ¡Yo me ocuparé de eso! ¡No! ¡Estoy bien! ¿Ok? ¡No! ¡Estoy ocupado! ¡Oye! Solo quédate aquí, ¿ok? ¡Ok! Acabaré contigo ¿No funcionó? ¿Entonces qué tal esto? ¡Oh! ¡Genial! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no se ha detenido? ¡Oh! ¡Ya veo! ¿Qué es esto? ¡Déjame ayudarte, ¿sí? ¡Auch! ¡No de nuevo! ¡De ninguna manera! ¡Mírame! ¡Así está mejor! ¡Buen trabajo! ¡Bueno, nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Estoy a tiempo! ¡Ay, cielos! ¡Oh! ¡Trajiste globos! ¡¿Qué? ¿Dónde está nuestro pedido? ¡Vete de aquí! ¡Ah! ¡Auch! ¡Ay, muévanse! ¡Ay, me pica mucho! ¿Qué necesita? ¿Dónde está el tema para el cliente? ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Sé muy bien qué tengo que hacer. ¿De esta manera? ¡Entrega! ¡Oh, estás aquí! ¡Un lindo cactus! Por favor. ¡Gracias! ¡Firma para la entrega! ¡Seguro! ¡Adiós! ¡Hagamos un experimento! ¡Cosas totalmente diferentes! ¡Eso es horrible! ¡Necesito escribirlo! ¡Ya no trabajaré más en este lugar! ¿Pero cuál es el problema? ¡La compañía Hombre Lobo está lista para ayudar! ¡Oh, es increíble! ¡Gracias! ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! ¡Oh, Dios mío! ¡Fantástico! ¡Toma esto! ¿Estás de mi familia? ¡Muchas gracias! Por favor, llévale este paquete a mi amorcito. ¡Por supuesto! ¡Menos! Te extraño tanto. ¿Qué es ese sonido? ¡Atrápalos! ¡Ya! ¿Qué está pasando aquí? ¡Un poco más de té! ¡Y para ti también! ¿Qué hay adentro? ¿Eso qué fue? ¡Basura! ¿Qué es esto? ¿Un vestido? ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Esto sí es algo! ¡No! ¡Mucho mejor! ¡Mmm, rico! ¡Ay! ¿Qué es ese ruido? ¿También lo escuchaste? ¡Oh! Necesito luz. ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Piro! ¡Un perro! ¡Sí, ya lo vi! ¡Será mejor de carros! ¡Cariño, ayuda! ¡Yo te enseñaré! ¡Toma esto! ¡Te voy a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre perro! ¡Me duelen los ojitos! ¿Estás bien? ¡No puedo ver! Bueno, ¿me dejas ayudarte? ¡Oh! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ah! ¡Pero! Eres un buen chico. ¡Sí! ¡Soy bueno! ¡Liza! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Max! ¡Ven con mamá! ¡Max! ¡No importa! Bueno, yo me quedaré aquí. ¡Muy bien, Max! ¡Dormirás aquí! ¡Estoy tan cansada! ¡Ok! ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? ¡Oye! ¿Quién eres tú? ¡No importa! ¿En serio? ¡Me voy de compras! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Ups! ¡Están mordidas! ¡Aquí están! ¿Qué es eso? ¿Quién está en la cocina? ¡Ah! ¿Por qué gritas? ¡Hay un tipo todo musculoso en nuestra cocina! ¡Oh! ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Pelos? ¿Desayuno en la cama? ¡Oh, Max! ¿Hiciste el desayuno? ¿Acaso eso es normal? ¿Qué son todos estos pelos? ¿Y qué está haciendo ese perro aquí? ¡Ok, Pirro! ¡Será mejor que te relajes! ¡Ve a tomar aire fresco! ¡Oh! ¡Estoy cansada de él! ¡Voy a comer! ¡Y luego pasearemos! ¡Ahí tienes, perdedor! ¡Yo te enseñaré, perro molesto! ¡Me encanta! ¡Burbujas! ¿Ella lo está bañando? ¡Húmedo, frío! ¡Listo! ¡Oh, sí! ¡Eres lindo! ¡Max! ¡Eres tan dulce! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Hora de ir a casa! ¡Necesito regar los arbustos con urgencia! ¡Ajá! ¡Ay, sal de mi vista! ¿Y quién eres tú? ¿Qué onda, hermano? ¡Es hora de dar un paseo! ¿Qué? ¡Es un hombre lobo! ¿Max, estás listo? ¡Sí, Liza! ¡Corre! ¡Sí! ¡Atrapa esto! ¡Lo tengo! ¡Buen chico! ¡Perro listo! ¡Ella lo acaricia! ¿Estás listo? ¡Siempre! ¡Ve a atraparlo! ¡Ay, no! ¡Lo encontré! ¡Cometí el repetidor! ¡Es posible! ¡Chico malo! ¿Está despejado? ¿No hay nadie por aquí? ¡Es momento de entrar a casa! ¡Avisas! ¡No, no gruñas! ¡Eres afortunado! ¡Hola, Liza! ¡Hola, Max! ¿Quieres dar un paseo? ¿La llave de Perro? ¡Es extraño! ¿Dónde está? ¡Paseo! ¡Paseo! ¡Más despacio, cariño! ¡Oh! ¡Ay, apenas sobreviví! ¡Vamos! ¡Ay, abre! ¡Oh! ¡Uy! ¡Bien! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Oh! Es esa cosa que brilla ¡Lo tengo! ¡Es su collar! ¡Abre! ¿Qué es lo que quieres? Cariño, vuelve a casa ¡Papi! ¡Pero es tan lindo aquí! ¡Pero, papi! Ven aquí, hijo ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Max! ¿A dónde vas? ¡Adiós, Liza! ¿Ah? ¿Ese es Max? ¿Tan guapo? ¡Piro! ¿Por qué eres tan... ¡Abre la puerta ahora! ¡Estás... ¡Hagámoslo! ¿Ustedes son Pyro y Liza? ¡Bienvenidos! ¡Tenemos un montón de niños increíbles! ¡Estoy segura de que encontraremos uno! ¡Este es el pequeño Kiu! ¡Levántate y muéstrale lo que sabes hacer! ¡Kiu sabe contar hasta diez! ¡Sólo mires a Lindura! ¡Hola, preciosa! ¿Puedo jugar? ¡Qué linda niña! ¡Muéstrales lo que puedes hacer! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Entonces quisieran llevárselo? ¡Es genial! ¡Dime un segundo! ¿Liza? ¡Renata! ¡Liza! ¿Y cómo te llamas? ¿Me llamaste? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Mira, Liza! ¡Liza! ¡Oh, qué? ¡No! ¡No se equivoquen! ¡Vengan a ver a esta niña! ¡Enséñanos qué bien bailas! ¡Es una chica muy talentosa! ¡Liza! ¡Liza! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¿Y qué tal este futuro artista? ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Un gran breakdancer! ¡No, no, no! ¿No lo ves? ¡Ya la elegí a ella! ¡Oh, no! ¡Debería decirles! ¡Debemos hacerlo! ¡Escuchen! ¡Esta niña es un monstruo! ¡Están cometiendo un gran error! ¿Esta niña? ¡Pero qué buena broma! ¿De qué están hablando? ¡Ella dice que esta pequeñita es un monstruo! ¡Oh! ¡Se arrepentirán! ¡Ya les dije! ¡Has sido devuelta seis veces! ¡Pero si insisten! ¡Síganme! ¡Y recuerden! ¡Nada de azúcar! ¡Oh, Dios! ¡Bien! ¡Vamos a peinarte! ¡Mírate! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Aquí viene el avión! ¡Aquí viene el tracito! ¡Quieres una buena chica! ¡Amor! ¡Terminamos! ¡Vamos a comer galletas! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo un segundo! ¡Aquí viene el tracito! ¿Qué está pasando? ¡Dulces! 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 ¿La cuenta de tres? ¡Corre! ¡Suéltalo, monstruo! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¿Ya se fue? ¡Oh, cielos! ¿Qué es eso? ¡Mi hermosa cocina! ¡Tú! ¡Ya fue suficiente! ¡Ven conmigo! ¡Mamá! ¡Oh, no! ¡No puedo hacerlo! ¡Regresaste! ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo una idea! ¡Estamos a salvo ahora! ¡Estamos a salvo! ¡Hola, querida! ¡Adelante! ¡Ahí está la pequeña! ¡Tengo algo para ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está! ¡No! ¡Corre! ¡Huñe! ¡Huñe! ¡Ven, bebé! ¡Ven! ¡Rápido, piró! ¡Plan B! ¿Lista? ¿Ves lo que le pasa a los niños que comen mucho dulce? ¡Oh, mi pobre bebé! ¿Algo de magia? ¿Y? ¡No, mamá! ¡No! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá!